Nosotros vinimos a compartir experiencias con los docentes de todo el país, además de aprender estrategias metodológicas para tener una mejor práctica en nuestras instituciones con nuestros niños, para que Colombia llegue a ser una Colombia bilingüe como se quiere. También quiero agradecer al Ministerio de Educación Nacional por esta oportunidad de participar en estas inmersiones. Ellos siempre piensan en los profesores de inglés y esto es algo muy bueno para nosotros. Gracias.